Buenas tardes a todos, si lo que buscan es un caballo completo para trabajar bueno, este caballo colorado tiene 6 años, caballo nuevito de 1.50 de alzada un caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre lo tiene en trabajo guille un caballo que está acostumbrado a trabajar en hacienda, en los corrales que es de poncho, de lazo, conoce la zona urbana lo puede narrar, conoce la manta, la ración está en muy buen estado corporal caballo que no tiene nada que tengamos que remarcar está en muy buenas condiciones, muy bien presentado, muy prolijo un caballo que tiene muy buenos movimientos que trabaja muy bien con los cambios de mano y pata de rienda livianita, de fácil manejo para gente que tenga un mínimo de conocimiento un mínimo de experiencia, tiene que tener por el hecho de que todavía es un caballo nuevo pero se da con todas las garantías de mansedumbre caballo que está muy prolijo en la rienda mansito para la montada, se queda quietito no tiene problemas con la cincha y se mueve muy bien caballo que trabaja muy muy bien les recomiendo que miren todo el video hasta el final así lo pueden ver bien con todos los detalles recuerden que los equinos.com es una plataforma donde tienen caballos para la venta con fotos, videos, el precio y el teléfono de cada uno de los vendedores de los representantes de los equinos.com toda gente de confianza donde mostramos todos los caballos con todos los defectos y virtudes así lo pueden ver bien y además lo pueden venir a probar cuando quieran y hacerlos revisar cuando quieran caballo que lo vamos a mostrar con la vaca también con el poncho, con el lazo es un caballo que no hace mucho que está enfrenado pero viene por muy buen camino estamos en el centro de Doma de Guille Irulegui ahí lo mostramos con el lazo para que vean que que se queda teniendo esto lo explico para la gente que no sabe que es la manera que que en el campo, a campo abierto acá lo tenemos que hacer en el corral para poder para poderlo filmar pero es el sistema que se utiliza en el campo para poder curar el animal y salvarle la vida esto lo explico para la gente que no sabe acá el caballo cumple un rol fundamental que es de quedarse teniendo el ternero ven como lo sujeta con el cuerpo ahí se cura y se vuelve a alargar por eso es un caballo que es de lazo bien acá estamos en el centro de Doma de Guille Irulegui donde quien se dedica a domar caballos de distintas para distintas disciplinas este colorado tiene unos 50 de alzada tiene 6 años caballo de campo de trabajo que conoce la zona urbana conoce las cerraduras la manta la ración se encuentra en Don Cipriano Chascomús lo tiene Guille caballo que que lo ha trabajado en reiteradas ocasiones en la hacienda caballo muy mansito para levantarle las manos las patas tiene está desmarlado tiene la puntita del marlo cortada caballo en muy buen estado corporal ahí está bien vamos a mostrar los aplomos ahí está un colorado calzado de 3 vamos con los dientes caballo nuevito la lengua lengua sanita vamos del otro lado bien ojos caballo con una lista muy particular ven que está llenito de ojos ven que tiene la lista hacia el lado derecho con esa mancha que le da una particularidad tremenda porque no es común esa mancha que tenga es muy raro es de andar en pelo caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre bien vamos ahora a ensillarlo ah, este caballo acá es lo único que tiene para remarcar es esta cicatriz que es una cuestión muscular que puede llegar a ser una patada de potrillo andás a ver no es lastimado es solamente muscular como si fuese un desgarro algo así pero no le afecta absolutamente nada es una cuestión estética nada más que hay que mirarlo con detenimiento porque es como un pocito que tiene en el músculo caballo mancito para ensillarlo recado tradicional de nuestra zona de basto y encimera cincha de lona a cinco dedos del sobaco vamos con el ajuste de la cincha ven la ubicación de la cincha que esto es muy importante no poner la cincha media panza bien frenito de coscoja livianito de peso una patita de cuatro dedos el caballo que no tiene ninguna resistencia para ponerle el freno ahí lo vamos a y se lo va a presentar con un fiador esto es muy buen hábito para si necesitan atarlo en algún corral o en algún alambrado se coloca una de las riendas acá en el fiador y se ata desde acá y no desde la boca esto es detalles que hacen que el animal de esta manera se cuida de que no se golpee que no se corte la lengua que son accidentes normales cuando se atan del freno o sea de las riendas en el en el alambrado por ahí se rascan o se sueltan se pisan la rienda y se cortan la lengua es un accidente muy común caballo de muy buena montada como pueden ver garantido para la cincha este caballo también sale a la venta este vallo que es para gente que sepa andar para gente que tenga manejo es muy buen caballo medio desconfiadito de abajo que lo tiene Guille en trabajo ahí lo vamos a mostrar con las marchas caballo tranqueador cómodo vamos con el tranco trote y galope este caballo lo tiene Guille en Chascomús en Don Cipriano ahí vamos para el otro lado un caballo que está con buena postura en la cabeza que es correcto trabaja correctamente con los cambios de mano y bata un caballo bien de trabajo completo un caballo que sirve para trabajar en un campo de jineteada para carriar potros para trabajar en el campo para desfile para marchas para cabalgatas en un caballo que se mueve muy bien ahí lleva levantando el nivel de exigencia lo trabaja para un lado para el otro caballo con condiciones de caballo funcional ahí estamos y buen retroceso también ahí vamos con una sujetada y retroceso caballo que me dice Guille que en la sujetada no es el más prolijo pero no es duro de boca para nada y es un caballo que está muy bien sujeto que no teman por eso por ahí él se despatarra un poquito en la sujetada pero pero no totalmente manejable no pierde la boca en ningún momento ahí le mostramos trabajando con los terneros para que vean que está acostumbrado a trabajar en hacienda buena 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 ahí bien ahí estamos Guille ahí está fíjense que después de trabajarlo y corretearlo entre entre la entre la hacienda ahí se lo muestra de esta manera para mostrar la mansedumbre que tiene y caballo dócil ahí estamos ahí lo mostramos con el potro atado a la sidera que es un potro de tres años que sale a la venta también está recién palenqueado el potro también se encuentra en lo de Guille está publicado individualmente ahí lo mostramos con el poncho también y está acostumbrado también a entrar al box se comunican con Valeria en losequinos.com ahí estamos por favor Gracias.